Hola soy Tizo Hola soy Tizo, bienvenidos a un vídeo un tanto especial, bueno ese también es Tizo Estoy en el server, un server que he montado en 1.8, la IP es Jotizo.info, de todas formas posible que veáis en el chat, etc Bueno este vídeo en concreto no es para anunciar el server, sino para sortear una cuenta premium de Minecraft En concreto la del primer semestre del 2016, de enero más o menos, aunque este vídeo se publicará en febrero De febrero a junio aproximadamente Y el resultado de sorteo, por lo tanto, será aproximadamente en julio del 2016 Aquí hay otro Tizo, son clones, ah si, 3, 3, 3, 3, 3, 2, ah no Pues eso, una cuenta premium de Minecraft, primer semestre del 2016, enero o junio aproximadamente Y el resultado será en julio del 2016, que este Tizo no me deja ver bien, pero bueno Vamos a ver ahora los requisitos Están en orden de importancia, más o menos Estos Hasta aquí Son obligatorios Que el primero, seguirme en Twitter Mi perfil de Twitter sería Arroba Tio Tizo Buscáis, si no tenéis cuenta de Twitter es gratis, haceros una Seguirme, ¿para qué? Para luego hablar en privado con vosotros Y regalaros la cuenta a quien le toque O sea que es obligatorio seguirme en Twitter Arroba Tio Tizo punto... Arroba Tio Tizo Ahí veis la IP del servidor Bueno, pero en Twitter, arroba Tio Tizo Luego, comentar tu nick de Twitter y participo en los comentarios Pones, pues, si tu nick es arroba Pepe Pues pones arroba Pepe, participo o participo arroba Pepe Que salgan estos dos datos Luego si queréis poner más cosas, lo que queráis Pero estos dos datos, el nick de Twitter que tengas tú Y el participo obligatorio Luego, tenéis dos opciones O compartir el vídeo en las redes sociales En Twitter, sobre todo O hacer retweet al tweet que aparece en la info del vídeo Pondré un tweet, un link, le dais ahí Y hacéis retweet, que valdrá Luego yo buscaré el título del vídeo Que estará en los dos sitios En tanto aquí Y... O sea, sortaré la cuenta A quien le toque, veré si me sigue Veré si ha comentado... Bueno, comentado... Tiene que haber comentado y haber puesto participo Para entrar al sorteo Y luego veré si ha compartido el vídeo Si cumple estos tres requisitos Le regalo la cuenta Si no, elijo a otro Y luego opcional Suscribirse al canal si queréis Darle al me gusta, etcétera Pero repito Seguidme en Twitter Comentar con vuestro nick y participo Y compartir el vídeo O hacer retweet Cualquiera de las dos, ¿vale? Al tweet que aparece en la info del vídeo Es que os parece un... Un trabalenguaje de error Trit, 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 la trinfo del vídeo Bueno, pues eso Y pues sobre todo Propagar la palabra de la tiza Que no... No falte Pues nada Voy a resumir Y ya lo dejamos Que no quiero que el vídeo dure mucho Es una cuenta premium de Minecraft Primer semestre del 2016 De enero a junio aproximadamente Y el resultado del sorteo Será aproximadamente en julio del 2016 Que es el año que estamos Seguidme en Twitter Requisito indispensable Si no me seguís en Twitter No vale Mi perfil de Twitter es Tiotizo Arroba Tiotizo Comentar en los comentarios del vídeo Poniendo vuestro nick Que tengáis en Twitter Y con el que me he seguido Y también participo Para saber que queréis participar Y luego compartir este vídeo En el que estéis viendo O hacer retweet al tuit Que aparece en la info de este vídeo En abajo Y luego Opcional suscribirse Darle al me gusta Etcétera Etcétera Favoritos Etcétera Y propagar la palabra de la tiza Nada más Ahora Bueno Como siempre Gracias por ver el vídeo Mucha suerte a todos Espero que Que le toquen los disfraces Luz de la cuenta Ya repartí una En la segunda Mucha suerte Y lo dicho Gracias por el vídeo Espero que os haya gustado Suerte Comentar en los comentarios Como he dicho Si queréis participar Con vuestro nick de Twitter Y el participo También comentarle a vuestros amigos Si queréis Se pasen por este vídeo Y por el resto de vídeos del canal Vosotros también os podéis pasar Por el resto de vídeos del canal Que muchísimos Compartir Compartir como digo Este vídeo Y si queréis algún otro De los que tengo en el canal Suscribiros si queréis También Y Seguirme en las redes sociales En Twitter En Facebook también Pero en Twitter Sobre todo obligatorio Para el sorteo Nada más Ahora sale mi queco Avatar Y se despide Así que Muñeca Propagar La palabra De la tiza Y Bye bye Y hasta otro ratito Y Y